Música, cultura, pop, tecnología, videojuegos, cine y entrevistas. Oh My Geek, lo tiene todo. Solo por la 94.1. Rock and Pop. Estamos de regreso en Oh My Geek por Rock and Pop. Y como lo anunciamos los titulares al inicio del programa, por supuesto, la invitada de hoy es una excelencia. Y de hecho, amiga Oh My Geek, al igual que el invitado del primer capítulo, ella es Alejandra Bonatti, gerente de comunicaciones y asuntos públicos de Google en Chile. Un cargazo de esta mujer. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación y venir a conversar con nosotros en este segundo capítulo de Oh My Geek. No, por favor, muchas gracias por la invitación, de todas maneras. Oye, Ale, nosotros hemos conversado harto ya hace tiempo sobre YouTube y la evolución que ha tenido de la misma plataforma, porque en realidad la gente ve a YouTube como el sitio de los videítos chistositos, donde yo veo las 42 frases, donde veo a Germán, que independiente al éxito, porque desde ahora son muy exitosos, son videos que se ven mucho, se masifican, se viralizan totalmente muy bien. YouTube ha tenido una evolución que va más allá de eso, sino hacia el contenido de calidad, el contenido que sirve, ¿ya? Así como el buenos días a todos, se dice que ahora el matinal que sirve, YouTube quiere ser también la plataforma que sirve, ¿o no? Exacto, bueno, durante estos años en que la plataforma ha ido creciendo y en particular, bueno, acá en Chile, que estamos con la plataforma localizada desde el 2012, hemos visto cómo ha ido evolucionando y cambiando como un poco en tres escenarios, sin que uno vaya significando que el otro vaya saliendo, sino que un poco dejando entrar otro tipo de contenido, que en el fondo podemos hablar que es de calidad, porque se ha ido profesionalizando, pero también porque ha ido dejando entrar otro tipo de tema. Entonces hoy en día tenemos mucha entretención, y entretención profesional, entretención de calidad, entretención viral, como un poco situacional, así como la caída, qué sé yo, donde nos podemos imaginar un link de una casa, la gente sentada, viendo algo, entretenido, qué sé yo. Luego tenemos un escenario muy social, donde la gente va, sube sus demandas sociales, donde tú puedes ver noticias, donde alguien graba por una coincidencia de estar en un lugar noticioso, qué sé yo, una protesta, o hemos visto también en Medio Oriente que muchas protestas que se han subido también a la plataforma, y entonces se convierte en una gran plaza pública. Y un tercer escenario que ha ido creciendo mucho, y nosotros en Chile, desde que localizamos la plataforma, hemos visto, además de todo, que ha ido creciendo consecuentemente en el tiempo, es esta gran sala de clases, esta gran, como un poco, universidad, donde encuentras, en el fondo, contenido gratuito, de todo tipo, y donde puedes encontrar desde el trivial, cómo me maquillo, de forma también muy profesional, al cocinar, o a las clases de matemática, las clases de inglés, o el cómo enseñarle a los chicos a hablar. Sí. Respecto a lo que tú te refieres a las grandes revoluciones que están sucediendo en el mundo, y que se están publicando, y es a su vez también un poco complicado, porque muchas veces no es como algo que es llegar y publicar, y en ese sentido YouTube obviamente tiene que regular cierto tipo de contenidos también, por ejemplo lo que pasa en Medio Oriente, para no ir más lejos, y lamentablemente los mismos asesinatos que han existido por parte de distintas organizaciones, cuestiones que obviamente no se puede publicar en YouTube, entonces la gente también tiene que entender que no es como llegar y publicar algo, o sea, hay que hacer un poquito esa diferenciación, porque hay un cierto límite que no se puede cruzar. Exacto, mira, bueno, YouTube tiene, se concibe como una comunidad, y en el fondo toda comunidad tiene sus reglas, cuando tú te haces parte de la comunidad, abrís un canal, o te suscribes, en el fondo un poco te comprometes a cumplir con estas reglas. Claro. Y estas reglas obviamente tienen sus límites de tipo de contenido, que pueda ser ofensivo religiosamente, moralmente, o políticamente para ciertos grupos. Obviamente también sobre eso se va aplicando el criterio de cada uno de los lugares geográficamente hablando, porque las realidades son muy distintas, fija. Pero entonces esta misma comunidad se autorregula de qué forma, de la forma que si, por ejemplo a ti, que tienes cierta formación religiosa, cierta formación étnica, hay un video que en particular te molesta, no te parece que debiera estar en la plataforma, tú vas a entrar y lo vas a reportar. Entonces cuando un video ya es reportado, lo que hacen nuestros equipos entonces es revisarlo. Y ver, en el fondo, en relación a estas reglas de comunidad que tenemos, a las cuales tú te comprometes, de qué forma en el fondo cumplen, y el video si merece ser bajado, o si definitivamente se deja, porque claro, a veces también hay que flexibilizar en estos criterios. O sea, por ejemplo, el filtro número uno, es cuando te piden que esté registrado en el sitio para identificar tu edad, y así puedes ver el video, o si no de frente, o removerlo. Exacto. Y nosotros seguimos conversando con Alejandra Bonatti, quien es gerente de comunicaciones y asuntos públicos en Google de Chile. Alejandra, la pregunta quedó pendiente. Los youtubers, que son los conocidos, las personas que utilizan YouTube para publicar sus videos, así como están los tuiteros, en Twitter están los youtubers en YouTube. ¿Ganan o no ganan plata? Bueno, desde que la plataforma Gantil está localizada, y en la medida en que va creciendo en este momento tenemos, imagínate, la plataforma está localizada en 73 países, y obviamente traducida en 61 idiomas. Localizada significa, perdón, para interrumpirte, localizada significa que YouTube Chile existe. Exacto. Y existe YouTube.cl. Ah, perfecto. Y entonces, de esa medida, de esa forma, desde que existe, nosotros podemos ver quién es lo más visto, podemos hacer las cosas bien localizadas desde todo punto de vista. Entonces, también existe la posibilidad de lo que nosotros llamamos monetizar tus videos. Cuando tú creas un canal, o cuando tú creas, o vas subiendo un video, tú mismo, en la parte de las configuraciones, puedes, en el fondo, habilitar la posibilidad de monetizar. ¿Qué significa esto? Que si tu video, de alguna forma, se va volviendo interesante ante los ojos, en el fondo, de las analíticas que van midiendo, en el fondo, quién los va viendo, cuántos views tienen, si tienen algún crecimiento más llamativo, o si tienen un contenido que pueda aplicarse a algún anunciante, y a su contenido en particular, entonces, lo que nosotros hacemos es ponerle publicidad en distintos formatos a ese video. Que puede ser la publicidad que vemos en un inicio, con este video que parte, en el fondo, el video que tú quieres ver, o puede ser este pequeño bannercito que va incluido abajo, o también videos que van en la misma página, siempre todos muy relacionados a lo que la gente busca. Entonces, si tú creas contenido, por ejemplo, musical, en particular, para una cierta edad, yo te voy a poder poner videos dentro de eso, que van relacionados a el tipo de público que va viendo ese tipo de videos. Hay una consulta respecto a este mismo tema comercial, que de hecho nos ha llegado de Numan Geek en varias oportunidades. La gente obviamente puede hacer publicidad a través de YouTube, tal como lo acabas de explicar tú. Pero, ¿qué pasa si alguien le paga a alguien, y dentro del video se colocan cosas que son pagadas? ¿Y YouTube tiene problemas con ese tipo de cosas? Bueno, tal como hablábamos hace un rato acerca de estas reglas de la comunidad, cuando tú subes un video, o cuando tú haces uso de la plataforma, también hay ciertas reglas en ese sentido, y que tienen que ir cumpliéndose respecto a eso. También somos muy cuidadosos, por ejemplo, al uso de lo que tiene que ver con el copyright, al uso de la música. Por ejemplo, si yo grabo un video donde tengo a mi hijo bailando cierta canción en particular, y a la casa musical, en el fondo, no le parece que la está usando, va a pedir que la bajemos, y si cumple con las características del uso del copyright, obviamente nos vamos a ver obligados a bajarlo. Ahora, de lo contrario, si, por ejemplo, ese video se está viralizando, y la casa musical, o el creador, se da cuenta de que eso puede ser súper útil para él, va a aprovechar esto. Y va a lograr la publicidad de ellos. Que fue un poco lo que pasó un poco con el Harlem Shade. Que fue un fenómeno súper, súper, en el fondo, llamativo desde este punto de vista. ¿Te fijas? Para cerrar, Alejandra. Yo sé que en YouTube, y lo que ustedes también expresan año a año, lo más visto siempre son los videos de música o lo gaming. Aquí estamos con cosas. Son como las dos áreas muy potentes. Pero, ¿qué crees tú que hace falta en YouTube y que los chilenos pueden llegar a hacer para empezar a masificar y hacer este contenido de calidad que hemos hablado? Bueno, la verdad es que yo creo que hay muchos espacios que todavía quedan, en el fondo, por llenar. Nosotros vemos casos fuera, por ejemplo, de chicas que ven la parte de belleza, donde hay tutoriales desde cómo me maquillo, a cómo elijo mi outfit el día. Hay sitios muy exitosos relacionados a la comida. En Chile tenemos una comida muy rica y, en ese sentido, es tal vez un nicho que está súper bueno para poder llenar. Hace unas semanas vimos cómo, por ejemplo, para el 18 de septiembre, había muchos tutoriales de distintos tipos relacionados al 18. Cómo bailar cueca, cómo encumbrar un volantín, cómo ponerle los tirantes al volantín. Desde ese punto de vista, yo creo que si uno va mirando los nichos, puede ir replicando lo que pasa afuera, los contenidos exitosos. Un súper ejemplo, ponte tú, es, y un poco para los papás más jóvenes que escuchan rock and pop, lo que pasa con el fenómeno de Gallinita Pintadita, que partió en Brasil y que tiene canciones infantiles, donde en el fondo es contenido de calidad, hecho directamente para niños. Y acá en Chile ya vemos un ejemplo súper parecido, que es Cantando Aprendo a Hablar, pero todavía hay mucho espacio. Entonces, en ese sentido, un poco invitar a la gente a que observe qué es lo que falta, a lo que, en el fondo, a qué es lo que sienta que falta, a qué es lo que de repente buscan y no encuentran contado por un chileno. A lo mejor a mí me gustaría ver cómo se maquilla una mujer de más de 30, hasta, te fijas ahí, distinto a cómo lo hace una chica de 16. Entonces, a lo mejor yo puedo decir, ¿sabes qué? Hasta a lo mejor es mi nicho. Exactamente. Entonces, el qué y el cómo hacer son las recomendaciones tuyas para que los chilenos podamos hacer. Yo encuentro que es un súper buen nicho. Y obviamente también todos los otros por llenarse, la música. Esta es una plataforma que, de por sí, tiene, en el fondo, inserto la democratización del contenido. El que tú lo subas y lo puedas compartir todas las veces que quieras y pueda ser visto de forma súper global. Entonces, un poco tenemos que hacernos dueños de eso y, en el fondo, utilizarle y sacarle el jugo. Sin duda. Muchas gracias, Alejandra. No, gracias a usted. Por venir, la gerenta de comunicaciones y asuntos públicos de Google en Chile para explicarnos el fenómeno y la evolución de YouTube, que va en buen camino, ¿eh? Ojo, muy bueno. Gracias, gracias, gracias. Y esperamos tenerte una nueva oportunidad para conversar sobre otros proyectos que obviamente la empresa tiene y se paren de comprar también en compañía porque estamos con cosas. Cuando quieran, cuando quieran podemos venir a conversar.